Para Sagitario, la transigencia, el pasar de un lugar a otro, de una situación a otra e incluso darle la oportunidad a los demás de poder compartir contigo y de buscar algunas situaciones completamente distintas a las que estabas viviendo en estos momentos. Si pasaste por una situación negativa en el amor, darle la oportunidad a otro y que no pague esos platos rotos de otras situaciones que ya no van a volver a regresar a tu vida. Habla la carta de la confianza, fíjate, darle oportunidad a los demás y buscar por lo menos un momento, así sea para el beneficio de la duda, porque si hay algunos momentos en los cuales estás muy desconfiado, trata de respirar profundo, leerte las cartas, buscar un consejo, preguntarle a un amigo para que puedas ir como fluyendo con una energía completamente distinta. Lo simple y lo ordinario, no necesitan demostrarte grandes cosas para que sepas que son personas confiables. Quizás en esos detallitos de hola, buenos días, cómo estás, en donde te vayan a conquistar y no en recibir grandes regalos o grandes hazañas para ganarse tu confianza. ¿Sabes qué? Cede un poco si eres del signo de Sagitario y las cosas van a comenzar a mostrarse de una manera completamente distinta.